¿Cómo ahorrar gasolina en su vida? Con este gobierno subiendo los costos de la gasolina estrepitosamente, 800 pesos mensuales Obviamente necesitamos una estrategia para ahorrar gasolina cuando viajamos con nuestra familia O cuando, bueno, tenemos terrenos en su vida, ¿no? Ahora no faltará el que en los comentarios diga Si ahorrar gasolina entonces ¿pa' qué compra carro? No pues, y uno le mira el perfil, el hijo de puta tiene montecicla o anda en moto, una moto de 100 centímetros cúbicos Ya, el que comentó esa vaina Entonces, no, frescos, obviamente se sabe que para llegar lejos hay que, es una cosa de suma y resta, ¿no? Gastar lo menos posible y ahorrar lo más posible Entonces, obviamente, sí es importante ahorrar gasolina No sé si a ustedes les ha pasado que tanquean el carro cuando van a carretera Digamos, no sé, bueno, los que vivimos aquí en Colombia Vivimos en Bogotá, nos vamos hasta Melgar Entonces, mucha gente tanquea el carro, tum, full Y no sé si les ha pasado que en bajada el carro se les consume cuarto y medio, por ahí hasta acá de gasolina Cuarto y medio, ¿sí? O sea, un poquito abajo de la tercera línea Y bueno, ustedes dicen, uy, vea, el carro está como económico Hay gente que solamente se les come un cuarto O hay gente inclusive que si saben bajar el carro hasta Melgar Solo se come medio cuarto el carro de gasolina Y cuando suben, se comió el doble o hasta el triple de lo que el carro se comió cuando iba bajando Entonces, el día de hoy les voy a explicar por qué sucede eso Y segundo, cómo economizar la gasolina en subida Que es donde el carro más come gasolina El carro come más gasolina al subir porque el carro gasta más energía Le cuesta más trabajo subir que bajar Al igual que cuando vamos en la bicicleta Cuando nosotros vamos subiendo, uff, nos cansamos más rápido Sudamos más, tenemos que hacer más fuerza Bueno, la gente que ya practica, digamos, montar cicla por varios kilómetros Cuando van en subida requieren tomar más agua, más hidratación Mejor alimentación, inclusive para aguantar toda la subida En cambio, cuando uno va bajando, cualquiera puede bajar en la cicla ¿Sí? Cualquiera puede ir en bajada Entonces, lo mismo le pasa al carro Cuando el carro va en bajada, uno hace prácticamente esfuerzo al bajar Pero al subir, tiene que hacer más esfuerzo Entonces, por eso el carro en subida gasta más gasolina que bajando Pero si aprendemos a economizar gasolina en subida Obviamente va a haber una diferencia gigante Porque le estamos dando a lo más duro Que es ir en subida, que es cuando el carro más come gasolina Que la gente suele tener malos hábitos en este aspecto Hay gente que dice, no, es que si yo lo llevo a bajar revoluciones O sea, a menos de 2.000 revoluciones subiendo El carro no me come gasolina Y no, contrario, termina comiéndole más gasolina ¿Por qué? Pues porque obviamente el carro al subir Perdón, al ir en tan bajas revoluciones Se va a tender a colgar Si vemos en un cambio alto Entonces, si vamos en un cambio alto Y le metemos muy duro el acelerador El carro va a estar inyectando más combustible Y por eso, así vaya abajo de revoluciones El carro va a comer más gasolina Hay otros que dicen, no, es que hay que subirlo revolucionado Para que el carro tenga buena potencia Lo mismo Va usted a tener el carro con las revoluciones arriba Para ir con las revoluciones arriba Usted tiene que gastar Que meter muy duro el acelerador Y por ende Pues el carro le va a comer más gasolina Porque para ir arriba en las revoluciones Hay que meter más duro el acelerador ¿Cómo lo debemos de hacer? La idea va a ser mantener un cambio Entre más bajos son los cambios Más fuerza tiene el carro O sea que menos vamos a tener que usar el acelerador Para que el carro se mueva en subida Que va a tener más fuerza El problema es que claro Digamos, primero es un cambio muy lento Entonces vamos a sentir que vamos muy lentos Y vamos a tener que hundir más duro el acelerador Para ir a una velocidad más acorde Entonces claro Ahí digamos, primera no serviría A no ver que ya sea una subida muy, muy sinuosa Donde haya que subir a 15, 20 kilómetros por hora ¿Sí? Entonces por ejemplo Bueno, aquí vamos a arrancar Le damos punto de corte Punto de contacto Como le quieran decir El carro empieza a vibrar Aceleramos Y listo Entonces miren En subida Miren lo poquito que estoy hundiendo aquí el acelerador Vamos en primera Y sí señores La idea es mantener un rango de unas 2.000 revoluciones Miren Y el carro Aquí estoy hundiendo el acelerador un 10% ya Listo Suave Y es un carro de 1.600 centímetros cúbicos No es que sea pues la repotencia No, normal Normal Y es un carro 1.000 Lo mismo porque los carros 1.000 Tienen las relaciones de caja muy cortas Entonces eso les compensa el torque en bajas Lo que digamos de siguiente La diferencia entre un carro 1.000 y 1.600 o 2 litros Es cuando ya vamos a altas revoluciones Que ya pues ahí sí el carro se va a sentir mucho más ahogado Pero en bajas Que es lo que necesitamos ahorrar gasolina Van a ser muy parecidos realmente Gracias a la caja Entonces listo Aquí está en primera Y miren Más o menos en primera Uno mantiene una velocidad De unos 15-20 kilómetros por hora Si fuéramos subiendo esta velocidad Pues solamente iríamos muy lento Pero obviamente aquí el consumo de combustible está siendo muy bajo Pero listo Pasemos a segunda ¿Cuál va a ser la velocidad de ahorro de combustible en segunda? Entre 25 y 35 kilómetros por hora Dependiendo el carro Más o menos Que andemos unas 2.000 revoluciones Miren aquí voy a ir en segunda A 2.000 revoluciones Y miren lo poquito que yo estoy hundiendo el acelerador Miren ahí lo saqué todo Lo vuelvo a hundir Lo estoy hundiendo un 10-15% Pero que hace algunas personas No eso hay que revolucionarlo Entonces le meten primerazo así Listo Ahora sí ya se hunda Y vuelve y le meten Miren todo lo que estoy metiendo el acelerador Entonces claro No que es que Porque o si no es que el carro se cuelga Y no Ahí están consumiendo mucha gasolina Cambio miren Si fueran así A unos 30 kilómetros por hora en segunda Subiendo constante el acelerador Y pasito El carro les va a ahorrar combustible Listo En subida sí se puede ahorrar combustible ¿Cómo? Metiendo el acelerador suave Y constante Pasito y constante Claro si lo suelto ahí mismo Se me queda el carro Se me tira a colgar ¿Listo? Entonces eso es lo que toca hacer En las subidas Entonces dependiendo la vía Ustedes van a manejar Una Un cambio Y una Y una velocidad En cada cambio En primera Con que en primera anden en subida Entre 15 y 20 kilómetros por hora Todo está bien Listo Metamos segunda En segunda Con que me anden a unos 30 kilómetros Mira aquí hay una subida Vamos suave A unos 30 kilómetros por hora Que vayamos Miren ahí Suavecito Entre 25 y 35 Miren Miren lo que yo estoy uniendo el acelerador Miren eso Miren eso Es un 10% Es muy pasito Pero claro Ustedes dirán Uy pero es que andar a 30 en esta vía Es más ancha Listo Entonces llegamos Suavemente Muy paulatinamente La vamos a meter en la tercera Y en tercera Miren Ah bueno ahí me está tocando Meter un poquito el acelerador Mientras recupero velocidad Pero ya miren El carro en tercera La idea es que más o menos Me anden a unos 50 kilómetros por hora Aquí Vamos en el cambio de tercera Si yo me mantengo unas 2000 revoluciones en tercera Que eso más o menos es entre Unos Más o menos Subir a unos 50 kilómetros por hora Vamos subiendo unos 40 50 en tercera Miren Y aquí ya vamos más acorde a la vía Miren aquí ya vamos a una velocidad acorde a la vía Entonces ahí está súper bien Miren Miren la cantidad de acelerador que yo uso Es muy poquita Si es muy poquita la cantidad de acelerador que uno usa Como se pueden dar cuenta Estoy hundiendo muy pasito el acelerador Muy suavemente En cuarta ¿Cuánto deberían ustedes ir subiendo en cuarta? Con que vayan a 60 70 en cuarta Está súper bien En resumen Vamos a ir Si vamos en primera Tendría que ser una vía muy estrecha Y muy en subida ¿No? Con muchas curvas Pues Una vía para terciar Y algo así Con que subamos constante en primera Manejando entre unos 10 15 kilómetros por hora Máximo 20 Constante el acelerador Sin hacer acelerones bruscos Ni nada de eso En primera esa velocidad Segunda Andar entre 25 y 35 Súper bien Pero recuerden siempre Y manteniendo el acelerador constante No cambios muy bruscos en la aceleración Tercera 50 40 50 Cuarta 60 70 ¿Listo? Así Si nos mantenemos así Constantes Hablo yo Constantes Recuerden que los cambios Se deben de hacer cada 2.000 Perdón Cada 3.000 revoluciones en subida Se deben de hacer los cambios cada 3.000 Pero manteniéndose ya en el cambio objetivo A una velocidad constante Suave A unos 2.000 2.300 2.500 revoluciones por minuto El carro va a ir suave Va a consumir la menor gasolina Lo que les digo A mi carro solo se comió un cuarto de gasolina Subiendo de Melgar hasta acá Constante la aceleración En este momento esta carretera está de bajada Porque pues ya nos estamos devolviendo Pero los que vienen en subida Si usted viene en una carretera así de delgada como esta En el cambio de segunda Súper bien A unos 30 km por hora Relajadito 30 35 Parchadito Constante la aceleración El carro le va a comer muy poquita gasolina Aunque usted vaya subiendo Ya si usted va en una vía como la vía Mesitas En subida Por ahí en tercera Con que usted vaya en tercera Entre 40 50 km por hora Te ven súper bien Va a ir a la velocidad que va a todo el mundo Va a ir en tercera Suavecito 2.000 2.300 revoluciones Súper bien Ya una carretera más rápida Como por ejemplo Viniendo de Melgar a Bogotá O de Girardó a Bogotá Que ya son doble calzada Para los que no vivan en Colombia Háganse la idea de una doble calzada Una vía de dos carriles En un solo sentido ancho Con verma y todo Ustedes que vayan subiendo a 70 Creo que van a la velocidad de todo el mundo 60, 70 En cuarta Listo En cuarta En quinta se suben Ah ya para subir en quinta Ya tendrían que ir con el acelerador muy duro Y haberle metido un muy buen impulso en cuarta Eso ya es correr Y pues aquí el tutorial es de ahorrar gasolina Entonces pues obviamente correr no iría Porque pues gastaríamos mucha gasolina corriendo ¿No? Entonces no va al tema No va al tema Y obviamente los carros que tienen sexta Evidentemente ni en quinta ni en sexta Nos va a servir para subir Listo Nos sirves hasta cuarta máximo Y a 70 Listo Así el carro les va a ahorrar mucha gasolina Le hice este video con mucho amor Para que aprendan a tener mejores hábitos al conducir Bueno los que quieran clases prácticas conmigo Claro que si se están dictando Me escriben al Instagram En Instagram únicamente se dan los informes Como arroba Vicentico Rayalpiso B13 Ahí le estaré dando el informe de las clases prácticas Listo Si a usted no le respondí O no vive en la ciudad de Bogotá No se preocupe También les traigo mi curso virtual en Patreon Que es Patreon Pero no es como un OnlyFans Pero de tutoriales Listo Ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo En el orden en el que ustedes deberían de aprender Tras del hecho Les puse en el último video De esa serie El examen práctico de conducción Que hacen aquí en Colombia Y señores lo solucionamos con un alumno El 98% El 100% No recuerdo Pero sacó un muy buen porcentaje Examen práctico en Colombia Listo De conducción Para sacar la licencia Entonces vayan Se inscriben a mi curso virtual Aquí abajo Como comentario destacado Les estaré dejando el link Para que vayan y se inscriban Nos vemos en un próximo video Chao Chao